Televisa no perdona que algunos de sus artistas decidan presentarse en programas de televisión azteca, por lo que les suele aplicar un bezo para no volver a trabajar con ellos. Alex Kaffee reveló en su podcast Sinil Sonja, que existen algunas famosas que se encuentran en esta situación después de que se presentaran en el programa La Academia. Según el comentarista de espectáculos, la reciente actriz que fue catalogada como non grata en Televisa fue Rocío Banquez. El periodista explicó que Banquez y Silvia Pásquez están promocionando la puesta en escena de la obra de Teatro Rosa de Dos Aromas de Rubén Lara. Hace unos días, Magda Rodríguez invitó a las protagonistas al programa Hoy para que platicaran sobre el proyecto, sin embargo, después tuvo que disculparse porque le notificaron que Rocío no podría acudir a los foros de grabación de San Ángel. Magda se enteró de que Banquez está vetada de Televisa debido a que estuvo como invitada en la academia en sus primeras emisiones, y fue presentada como una estrella, estará en la final del concurso de canto. Kaffee agregó que al principio se pensó que Televisa no quería a Silvia ni a Rocío en hoy porque antes ya habían estado promocionando la obra en Venga la Alegría y sale el sol. No obstante, el equipo de producción de Magda destacó que fue por la presencia de Banquez en el programa La Academia. Al igual que Banquez, Dulce y Manuela Torres, las otras integrantes de Grandiosas estarán en la final de dicho concurso, así como Lupillo Rivera, Aida Cuevas, Pedro Fernández y Ana Bárbara. Kaffee rescató que entre las vetadas, además de Rocío y Dulce, ya se encuentran Ana, Bárbara y Belinda, esta última porque pronto estará como coach en la voz que se transmitirá por televisión azteca. El comentarista de espectáculos consideró que es injusto el veto que Televisa impone, pues consideró que cada famoso lucha por seguir en el medio y aprovecha las distintas oportunidades que ofrecen las televisoras. Además, Alex explicó que el veto no afecta a todos por igual, ya que algunos artistas se han presentado en otras empresas y siguen con el pase para los foros de Televisa. Tal es el caso de Juan Soler, quien después de estar en programas ajenos a Televisa, ahora protagonizará a la telenovela La Mexicana y el Gringo y de la cantante María José, quien se ha presentado en ambas televisoras sin que se note el rencor de la de San Ángel. Cafie también resaltó que a Televisa no le molesta mucho que sus artistas visiten algún programa de imagen televisión, pero no puede perdonar que brillen en la empresa enemiga Televisión Azteca.